Te vi y se detuvo el tiempo, bella y sensual, eras y real. Sentí una tempestad y como el mar me dejé llevar por si tú, solo tú, siempre tú, Irene. Tú, solo tú, siempre tú, Irene, no, no digas no, déjame sentir que eres solo tú, mi verdadero amor. Te vi y se detuvo el tiempo. Bella y sensual, eras y real, sentir una tempestad y como el mar me dejé llevar por si tú, solo tú, solo tú, siempre tú, Irene. Sirena, tú, solo tú, siempre tú. Sirena, no, no digas no, déjame sentir que eres solo tú, mi verdadero amor. Sirena, no, no digas no, déjame sentir que eres solo tú, mi verdadero amor.